Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es José Carmelo Cluse y en el vídeo os voy a hablar de la fabricación y el reciclaje de los paneles fotovoltaicos. Como bien se sabe, en el mundo actual existe la gran problemática del cambio climático que en gran parte ha sido causada por las fuentes de energía que utilizamos. Una forma de aminorar éste es extraer la energía de fuentes más limpias. Una de estas fuentes puede ser la energía que llega a la Tierra del Sol y una forma aprovechada se llama la Tierra de fotovoltaicos. Primero os voy a hablar de la fabricación, el proceso de fabricación y después el reciclaje. en tres de las mayores economías del mundo, a saber, Europa, Estados Unidos y Japón. Bien, la fabricación de un panel fotovoltaico va por las siguientes partes. Primero se busca silicio puro, que mayormente se suele extraer de la arena, que es una de sus formas más abundantes. Después, el proceso del crisal o estirado de la gema de boro. Tras esto se obtiene un lingote que se ha de recortar. Después se cortan las obleas, es decir, se lamina. Se hace la difusión del fósforo para darle mejores propiedades al material. El texturizado, el serigrafiado. Durante este proceso se añaden los semiconductores. Se crea una célula solar. Los paneles solares están hechos de varias células solares. Se reconectan las distintas células para crear un panel. Después se añaden las distintas capas. El vidrio. El etileno acetato de vinilo, que básicamente es una resina para proteger el panel. Para que haga ese parado entre las células fotovoltaicas y el vidrio. Se pone otra lámina de esta misma resina por detrás y se pone una capa de plástico protector. Por último, se monta el marco que es de aluminio para favorecer la ligereza. Aquí vemos las distintas partes del panel. Marco de aluminio. Cristal. Encapsulado, es decir, la resina. Las celdas folares. Las partes traseras. El encapsulado trasero. La cubierta posterior de plástico. Y la caja de conexiones con las bornas. Bien, ahora vamos a ver un breve vídeo de cómo se fabrica. Y en el que se ven los procesos anteriores. ¡Buenứclo con las comunidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.